Ok, a ver, vamos a iniciar con esta pregunta. ¿Ustedes creen que el ordenador es como el cerebro? No, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, levanten la manito, levanten la manito para que me expliquen, más o menos. A ver, Ariana, ¿por qué crees que sí? Sí, porque también la computadora o el ordenador puede almacenar información y nosotros también. Correcto, muy bien. A ver, Franklin. No, profe, no sé todavía sobre las computadoras. No uso mucho mi computadora, por eso que uso más el celular, pero yo también creo que sí tiene el cerebro. Ok, ok, vamos a ver entonces. Ok, entonces, cuando preguntamos si el ordenador es como el cerebro, ¿no? El ordenador, chicos, se parece mucho a nuestro cerebro, ¿no? ¿Es normal? No sabemos. Al fin y al cabo, se trata de una máquina que analiza la información, responde ante la información, guarda en su memoria de datos, que luego puede recuperarse y también utilizarse, ¿verdad? También hace, pues, cálculos y entre otras funciones. Todo esto realiza la computadora o el ordenador, ¿no? En los humanos, todas estas tareas, ¿quién las realiza? ¿Quién las realiza todas estas tareas de recuperar información, guardar datos? El cerebro, ¿verdad? Entonces, vemos similitudes entre el ordenador con el cerebro. Vamos a, el día de hoy, hablar sobre algunas similitudes y diferencias que vamos a encontrar tanto con el ordenador, con el cerebro o con el humano, ¿no? El ser humano. Ok, entonces. Entonces, vamos a ver, ¿cómo piensa un ordenador? Ok, vamos a cuestionarnos. A ver, ¿quién desea participar? A ver, con esta pregunta. ¿Cómo creen que un ordenador piensa, chicos? ¿Cómo creen que una computadora funciona? A ver, Mauricio. Como un robot. Ya, como un robot, ¿verdad? Porque es un sistema que, nuestra computadora maneja todo un sistema, ¿no? Como un robot. Muy bien. ¿Quién más desea agregar algo a lo que dijo Mauricio? ¿Con energía? Ok, con energía. A ver, Franklin, ¿qué más puedes agregar? Sí, sus datos. ¿Qué más? Vamos a visitar. Ojo, en su nombre. Ok. El ordenador nos dice que es una máquina que va a analizar la información, responde ante esta información, guárdala en su memoria de datos y luego, pues, también puede recuperar información. Y la va a utilizar también para realizar cálculos y entre otras funciones, ¿verdad? Pero, entonces, ¿podemos decir que un ordenador piensa? No podemos llegar a decir eso, ¿verdad? Porque un ordenador, como dijo Mauricio, es como un robot. Chicos, por favor, mientras yo estoy explicando, ya les dije, levante la mano si quieren opinar o decir algo. No me pueden interrumpir porque estoy durante la explicación. ¿Ok? Gracias. Entonces, no podemos llegar a decir que un ordenador piensa, ¿no? Pero cuando nosotros pensamos, tenemos que recordar. Nosotros, como los seres humanos, para pensar, tenemos que a veces recordar algunas cosas. Y podemos, cuando a veces tenemos, no sé, que ir a comprar algo, calculamos más o menos cuánto gastamos, ¿no? Decidimos qué información utilizar en qué momento la vamos a utilizar y cómo vamos a trabajar esa información que tenemos en nuestra memoria. El ordenador o la computadora también hace ese tipo de funciones. Entonces, podemos decir que es la forma en cómo un ordenador piensa. Ahora, vamos a ver cuáles son las similitudes que tiene un ordenador con el cerebro del cuerpo humano. A ver. A ver, ¿qué tienen en común? Primero vamos a cuestionarnos. ¿Qué creen ustedes que tienen en común un ordenador con una persona? ¿Qué creen? A ver, levanten la manito. ¿Quiénes quieren participar? Yo estoy apuntando acá a quienes están participando. A ver, Adriánita. ¿Qué creen que tienen en común? Que pueden almacenar datos y también información sobre otras cosas. Ok. Almacenan datos. Ambos almacenan datos, ¿verdad? A ver, Leonardo. Lo mismo, profesor. Que almacenan datos. Correcto, ¿no? Almacenan datos. ¿Qué más? A ver, Flor y Elizabeth. A ver, Flor y Elizabeth. ¿Qué desean agregar, chicos? Pueden almacenar datos y informaciones como la persona. Claro, ¿no? Almacenan esos datos e información importante como las personas también lo hacemos. A ver, Mauri. ¿Qué más deseas agregar? Que resuelve preguntas. Muy bien, ¿no? Con esta información que nosotros almacenamos, tanto nosotros, las personas en nuestra mente, como los ordenadores, absuelven las preguntas con la información que tenemos guardada, ¿no? Asumi, ¿deseas agregar algo? La información. Muy bien, entonces vamos a ver a continuación cuáles son las similitudes que tiene, ¿cuáles son las similitudes que tiene un ordenador con el cerebro humano? A ver, el número, a ver, un momentito. Ahí está. El número uno. ¿Quién me ayuda a leer? A ver, levante la manito. ¿Quién? 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 A ver, Franklin, número uno, lee el número uno. ¿Qué dice el número uno? Los dos analizan la información que les llega y responde antes de ella. Ok, número uno dice, procesan la información, ¿no? Los dos analizan la información y que les llega y responden ante ella, ¿no? Entonces, en primer lugar, ambos procesan información, tanto la mente del ser humano como las computadoras, ¿ok? Que, por ejemplo, ¿no? Si nosotros llegamos a tocar una sartén que está muy caliente, los receptores de nuestra piel van a enviar a través de las neuronas el mensaje a nuestro cerebro. Y este va a recibir esa información y va a decidir que esa acción representa un daño o un peligro para nuestro cuerpo, ¿no? Y va a avisar de forma en dolor, ¿no? Va a enviar ese mensaje de dolor para retirar la mano de la sartén. Y todo esto va a suceder casi instantáneamente, o sea, en segundos, ¿verdad? Porque, o sea, nosotros tocamos algo caliente y al toque retiramos la mano. En ese proceso se envió una información, miren, imagínense, a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo procesa esta información un ordenador? Imaginemos que tenemos apuntes, ¿no? De la clase anterior, por ejemplo, ¿no? Que lo hemos guardado en un documento en la computadora. Y queremos estudiarla porque al final viene un examen. Entonces, buscamos el documento. Vamos a seleccionar sobre el documento, ¿no? Lo abrimos, este archivo. Entonces, vamos a acceder a ese documento. La computadora, ¿qué va a hacer? Va a reaccionar abriendo automáticamente el archivo que contiene los apuntes que hemos hecho. Y de esta manera vamos a poder estudiar. Entonces, fíjense. Ya hemos utilizado nuestro primer término que son los archivos, ¿no? Acá arriba justo lo he referido para que ustedes recuerden. Un archivo que se refiere a qué? A distintos tipos de documentos. Entonces, cuando vamos a hablar de los archivos, nos vamos a referir a distintos tipos de documentos. Pueden ser archivos, documentos como los apuntes que hemos mencionado, ¿no? Que, pues, contienen texto. También podemos mencionar archivos de audio como canciones, archivos de videos como películas e imágenes como fotos, entre otros. Entonces, recuerden que en este curso vamos a utilizar archivos o documentos. ¿Ya, chicos? Entonces, vemos que ambos, tanto el ser humano como la computadora, procesan la información. En minutos, ¿no? O en segundos, ni siquiera minutos, en segundos. Yo abro un documento en la computadora y al toque lo va a procesar la información y va a abrir esa información para que nosotros podamos leerla y analizarla. Igual pasa con nuestra mente, ¿no? Nosotros tocamos algo caliente y nuestra mente al toque va a analizar esa información de que estamos tocando un objeto muy caliente y nos va a proporcionar un dolor. Entonces, al toque retiramos la mano. Entonces, ambas, tanto la mente o el cerebro como el ordenador va a generar información. Ok, el número 2. ¿Quién me ayuda con el número 2? Ok, Fabián. Lee el número 2. Luego Juanita, ya el número 3. Mantenga su mano arriba, chicos. A ver, Fabián, el número 2. Ya. Nuestro cerebro puede resolver problemas matemáticos y hacer cálculos. El ordenador a través de programas informáticos también es capaz de hacer cálculos. Muy bien, ¿no? Tanto el cerebro como el ordenador realizan tareas. ¿Ok? Ambos pueden realizar tareas, ya sea lógico o matemáticos. Entonces, ¿qué decimos? La segunda cosa en común es que ambos realizan tareas. Gracias a nuestro cerebro, nosotros podemos resolver problemas matemáticos, hacer cálculos, ordenar a través de programas informáticos también, resolver todos estos problemas solamente con nuestra memoria, con toda la información que hemos recibido, no sé, en el curso de matemática, aritmética, geometría, vamos a poder resolver estos temas. Entonces, el ordenador o la computadora también pueden hacer ese tipo de cosas. ¿A través de qué? De programas, ¿verdad? A través de programas. Por ejemplo, pueden ser la calculadora que viene integrado a la computadora, el programa de Excel, ¿no? Que sirve también para trabajar con operaciones matemáticas. Pero hay que reconocer, pues, que para la rapidez que tienen para resolver las operaciones, de ahí la computadora nos gana, ¿verdad, chicos? Porque a veces nosotros para resolver una operación matemática, agarramos nuestro cuadernito y comenzamos a resolver. En cambio, las computadoras están programadas para que todo sea veloz. Cuando introduzcamos una, por ejemplo, en la calculadora, una multiplicación o una fórmula al token nos va a generar el resultado. Es más rápido su condensación del resultado. ¿Ok? También pueden buscar información para nosotros como cuando realizamos una búscula en Google, ¿no? Nosotros también en nuestra mente, cuando queremos recordar algo que ya hemos aprendido, también, entonces también hay similitudes en eso. Vamos al número tres, Juanita. Tienen memoria. Los ordenadores, al igual que nuestro cerebro, tienen memoria y son capaces de almacenar información. Muy bien, ¿no? En tercer lugar, se asemejan en que los dos tienen memoria. Los ordenadores, al igual que nuestro cerebro, tienen memoria. Y son también capaces de almacenar información y recuperarla para mostrarla en la pantalla y así poder nosotros trabajarlo. ¿A qué? Seguro, desde que nosotros aprendimos la tabla de multiplicar, no se nos ha olvidado, ¿verdad? Nosotros aprendimos la tabla de multiplicar aproximadamente cuando estábamos en segundo o tercero de primaria. Y hasta el día de hoy la manejamos. O ustedes han olvidado de la tabla de multiplicar. No, ¿verdad? Entonces, eso es porque la repetimos tantas veces que se quedó grabado en gran parte de nuestro cerebro. Donde reside la memoria a largo plazo. O sea, donde se almacenan los recuerdos que vamos a nosotros recordar para siempre. Y ahora, ¿alguno de ustedes se acuerdan de aquella definición tan larga que tuvieron que estudiar para un examen? No, ¿verdad? Porque a veces nosotros solemos aprender cosas para utilizarlas en momentos que como es probable que no la volvamos a usar a largo plazo. Por ejemplo, solamente yo estudié esa información para ese examen. Pero ya pasó ese examen hace un año, entonces ya no me acuerdo. Entonces, esa información que fue con poca frecuencia no se logran almacenar en la totalidad. Puede que nos recordemos y tengamos una memoria corta de eso, pero no nos vamos a acordar todo eso. Entonces, solamente están durante un corto tiempo. A eso se le llama memoria a corto tiempo o a corto plazo. ¿Ya, chicos? Eso se le va a llamar memoria a corto plazo. Y en el ordenador también pasa lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho, he creado este, este, esta PPT de la clase. Estoy, he creado la información. Entonces, este, el archivo o el ordenador va a ir generando toda esta información. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo cierro este archivo y no lo guardé? ¿Se va a guardar la información? No, ¿verdad? No, no se guarda la información. Entonces, pasa lo mismo con nuestra mente, ¿no? Hemos tenido la información solamente por ese momento, pero como no la guardé, no fue algo importante para toda mi vida, no la guardé. Pasa lo mismo en la computadora. En cambio, si yo este documento lo guardo en una carpeta, en un archivo, lo voy a tener para siempre porque está guardado en la memoria de la computadora. ¿Se dan cuenta? Pasa lo mismo que las personas. Entonces, como tercera similitud, decimos que el ordenador, tanto como el cerebro, tienen una memoria. Entonces, bueno, entonces, en la computadora también usamos programas y documentos que abrimos para ver contenido y también para modificarlo, ¿no? Imagínense que abrimos un documento que tiene una redacción. Podemos modificarla añadiendo una imagen, quitando una frase que no nos gustó o corrigiendo faltas autográficas al ordenador. Entonces, ellos, la computadora o el ordenador posee una memoria muy rápida que sirve para trabajar. Eso significa que recuerda esa información solo cuando estamos trabajando con ella. Cuando la apagamos, no conserva ese dato. Y entonces, ¿qué pasa cuando hemos hecho en nuestra redacción? Desaparece, ¿no? Como les digo, si hemos redactado, hemos puesto una imagen, este archivo, todo. Pero si se me apagó la computadora, no lo guardé, la computadora no lo va a guardar. Entonces, es como decir que tuvo una memoria a corto plazo, más no a largo plazo. ¿Cuándo se convierta a largo plazo? Cuando ya la guardamos en un archivo, en una carpeta de nuestra computadora. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos con la última similitud. A ver. ¿Quién leyó último? Juanita, ¿no? Chicos, van participando, van bajando su manito para darles paso a alguien más. ¿Ya? Vamos con el número cuatro. A ver. Leonardo, ¿me escuchas? Sí, profesor. A ver, Leonardo, lee el número cuatro. Funciona con la electricidad. El ordenador funciona chupándolo a la corriente eléctrica. El sistema nervioso que forma parte del cerebro funciona a través de impulsos eléctricos. Correcto, ¿no? Entonces, la última similitud de la que vamos a hablar es que tanto el ordenador como el cerebro funcionan con electricidad. Suena raro decir que el cerebro funciona con electricidad, ¿verdad? Pero sabemos que para que un... Bueno, primero sabemos que para que un ordenador funcione, debemos enchufarlo a la corriente eléctrica. O bien cargamos la batería, ¿no? Que es algo, por ejemplo, en nuestra laptop, cargamos la batería, que es algo como que tener un almacén de electricidad portátil, ¿no? Puede ser cuando nuestro laptop la cargamos, pero igual siempre es durante un cierto tiempo. O nuestro celular, ¿no? Nuestro dispositivo celular también necesita una energía, nuestra tablet y así cualquier tipo de dispositivo eléctrico. Entonces, el sistema nervioso en las personas del que forma parte del cerebro funciona también a través de impulsos eléctricos. Las neuronas, chicos, transmiten información mediante señales eléctricas, solo que con una potencia mucho menor. Por eso es que no sé si alguna vez ustedes han sentido que cuando han tocado la televisión, han tocado a algún electrodoméstico, les ha pasado corriente. ¿Por qué creen que les pasa corriente? Porque nuestro cuerpo también maneja un tipo de señales eléctricas. Obviamente la potencia que maneja nuestro cuerpo es mucho menor. Mucho, mucho, mucho menor. Pero por eso nos pasa corriente, porque nosotros también manejamos una señal eléctrica. ¿Ok? Entonces, ahora después de haber visto las similitudes que tenemos con el cerebro, vamos a ver las diferencias. Déjame un momentito. El ordenador con el cerebro humano. Ahora nos cuestionamos, ¿en qué se diferencia un ordenador de una persona? A ver, ¿quién podría decir alguna diferencia que pueden encontrar en esta pregunta? A ver, Ariana. ¿Qué ellos pueden resolver, o sea, las preguntas más rápidas cuando les preguntas? Ok, son más rápidos que nosotros al resolver las preguntas. A ver, Dairon. Ellos son capaces de resolver cualquiera pregunta que tú le hagas. Ok, por el mismo hecho de que pueden guardar más información, ¿no? Fabián, a ver, tú. Ellos pueden guardar la información y ellos pueden sacar un cálculo más rápido que nosotros. Ok. Franklin, ¿tú? Profesor, ellos son más rápidos sacando también las respuestas y también cuando le pedimos a Word que nos ayude, él también nos ayude y también guardan nuestros archivos cuando los necesitamos. Correcto. Pero hay una diferencia que resalta bastante en la cual nosotros le ganamos a las computadoras, chicos. A ver, a ti, Mariana, a ver. ¿Por qué nosotros creamos las computadoras? Nosotros la creamos, ok. Claro, el ser humano crea más no las computadoras, ¿verdad? A ver, Juanita, ¿algo adicional? Correcto, a eso quiere llegar, ¿no? Los seres humanos somos personas que sentimos. Las computadoras no pueden sentir. Las computadoras no pueden llorar. ¿No? No pueden enamorarse. En cambio, las personas sí. Eso es lo que nos hace superior a las cosas tecnológicas. Como mencionaba hace un momento, Mauricio, que decía que las computadoras son como robots, ¿no? Pero, pues, ellos no contienen sentimientos. Claro, correcto, Arianita, ¿no? Ellos no pueden sentir. No pueden. No hay un programa que les instale y digan, acá van a sentir. Este programa se llama Los Sentimientos. No. No, ellos no pueden sentir como las personas sienten. ¿Ok? Entonces, vamos a ver a continuación las diferencias de un ordenador con las personas. A ver. Ok, vamos. Ayúdenme. Diferencias en el cerebro. Número uno. Levanten la manito. Ok, Fabián. Lee el número uno. La posibilidad de alucinamiento. El cerebro toma lo principal lo que tiene más significado y lo recuerda. Sin embargo, el ordenador tiene una capacidad extraordinaria para archivar información. Muy bien, ¿no? Esa es la primera diferencia que podemos percibir. Chicos, los que tienen las manitos arriba, manténganla ahí. No la bajen para que luego sigan con las siguientes, ¿ya? Entonces, la primera diferencia que estamos observando es la capacidad de almacenamiento, ¿no? Seguro nosotros somos capaces de recordar, pues, lo que sucedía en una película, por ejemplo, ¿no? O lo que trataba en una historia que nos contaron hace tiempo. O lo que hemos estudiado, por ejemplo, el año pasado. Lo podemos recordar. En cambio, nuestro cerebro toma lo principal, lo que tiene más significado y lo recuerda. Siempre nosotros vamos a recordar cosas específicas, ¿no? No todo es general. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan todo lo que vieron el día de ayer? No, ¿verdad? Hay muchas cosas que vieron durante el día que hoy ya la memoria no la almacenó. Nuestra memoria no la almacenó. Simplemente recordamos todo lo que ayer hicimos. Qué comimos, a quienes vimos, qué cosas realizamos, qué aprendimos. Pero más no toda la información. Sin embargo, el ordenador tiene la capacidad extraordinaria para archivar información como imágenes exactas. Por ejemplo, el día de ayer, yo cuando estaba caminando, ¿no? Por ejemplo, sin darme cuenta, vi a alguien. No me voy a recordar porque simplemente estaba caminando y fue alguien insignificante. No me recuerdo a quién vi. En cambio, si yo fuera una computadora, va a grabar cada parte. Como una cámara, ¿no? Una cámara de seguridad graba todo. Es igual, la computadora almacena todo eso. Por ejemplo, las cámaras de seguridad, ¿dónde se almacena todos esos videos? En una computadora, ¿verdad? Entonces, los ordenadores tienen esa capacidad. Ya, chicos, te guarda toda esa información. Pueden ser imágenes, textos completos, ¿no? Textos de libros que no sé, que son tan grandes. Películas enteras también las guardan en las computadoras. Juegos. Hay juegos que ustedes, por ejemplo, que yo tengo entendido. Bueno, yo nunca los he jugado. Pero hay juegos como Minecraft que pesan demasiado. O tienen tantísima capacidad que imagínense que la computadora lo almacena, ¿no? Y además, también ellos tienen la capacidad de recuperar información. Nosotros a veces nos olvidamos de algo y ya no podemos recuperar esa información que nos olvidamos. En cambio, la computadora sí, porque siempre se almacena en la papelera de reciclaje. En esa papelera de reciclaje nosotros podemos recuperar esa información que hemos perdido. ¿Ok? Entonces, eso es la primera diferencia del ordenador con el cerebro. Ok. Número 2. Leonardo. Ideas y emociones. Nuestro cerebro tiene la capacidad de imaginar, crear cosas o ideas y de sentir sensaciones, emociones. Cosa que un ordenador no puede hacer. Correcto. Es lo que decíamos, ¿no? Que por lo cual nosotros somos mucho más superiores a las computadoras, a lo tecnológico. Porque nosotros sí podemos sentir, ¿no? Por otro lado, nosotros, nuestro cerebro, además de recordar, procesar información, realizar tareas, también tiene la capacidad de imaginar, crear cosas o ideas o sentimientos, ¿no? Sentir sensaciones. Por ejemplo, nosotros sentimos lo frío, lo caliente, ¿no? Pero, en cambio, las computadoras, ¿no? Las computadoras le puedes poner al costado una plancha y la computadora no va a decirte que tiene calor. Ellos no sienten sensaciones. Más no, tampoco sienten sentimientos. Como les digo, ellos no se pueden enamorar, no pueden llorar. ¿Ok? Y los ordenadores, entonces, no pueden hacer eso. Si tomamos, por ejemplo, un helado, nuestro cerebro va a percibir que está dulce y frío. Pero también va a notar que es delicioso, que nos produce placer tomarlo y hasta que nos haga cerrar los ojos para paladearlo, mejor incluso hasta sonreír, ¿no? Porque nos gustó tanto ese helado. Y nuestro cerebro nos permite sentir amor por nuestras mascotas, por nuestras familiares. Incluso, nosotros también creamos máquinas como las computadoras, como decían, ¿no? Nosotros creamos a esas computadoras. Entonces, las computadoras no pueden hacer eso. Así que en esto le llevamos mucha ventaja, porque nuestro pensamiento es mucho más complejo que la manera en que le trabajan los ordenadores. Chicos, apaguen sus audios, por favor, yo les he dicho. A ver, Leonardo, baja tu manito, ya participaste. Vamos con la tercera diferencia. A ver, Johan. Desconexión. Bueno, los ordenadores se pueden apagar sin corriente eléctrica, no funcionan, en cambio el cerebro no. Aunque estemos durmiendo, hay muchas funciones que siguen activas. Correcto, ¿no? Eso es también algo que nos hace superior a las computadoras. A una computadora, cuando la desconectas, cuando ya no tiene batería y se apagan, dejan de funcionar, ¿verdad? Entonces, la tercera diferencia es la desconexión. Los ordenadores se pueden apagar sin corriente eléctrica, no pueden funcionar. En cambio, el cerebro no. Aunque estemos durmiendo, hay muchas funciones como la respiración, el movimiento, porque hasta cuando dormimos nos movimos, ¿no? A veces, cuando estamos durmiendo, nos movemos para un lado, para otro lado, o nos mantenemos respirando, o la circulación sanguínea también sigue su curso durante cuando estamos durmiendo. Entonces, hay muchas funciones del cuerpo que siguen activas cuando dormimos. En cambio, las computadoras, ¿no? Las computadoras la apagamos y muere. Ahí nomás queda toda su función. ¿Ok? Entonces, esa es la tercera diferencia. Vamos con la cuarta diferencia. A ver, ¿quién está en lista? Franklin. ¿Qué dice la cuarta diferencia? Aplicación de memoria. O sea, el ordenador puede ampliar su ampliación de memoria. El ordenador puede ampliar su memoria a través del sistema externos. En cambio, el cerebro mantiene una capacidad limitada. Correcto, ¿no? La ampliación de memoria es la cuarta diferencia. Porque nosotros, ¿no? Porque los ordenadores pueden ampliar su memoria a través de sistemas externos, como la memoria de USB, o incluso conectando memorias externas al ordenador. ¿No? Por ejemplo, a nuestro celular también. Pasa que mi celular vino con 12 GB, pero yo le puedo integrar una memoria externa que lo va a hacer que tenga más capacidad. Lo mismo pasa en la computadora. Mi computadora tiene tanto almacenamiento. Pero como ya no entra más, ¿yo qué hago? Me compro un USB para hacer que tenga más almacenamiento. O le compro, hay unas capacidades de computadora que también vienen integradas externas. ¿No? Entonces, ¿ustedes se imaginan que nosotros en nuestro cerebro también pudiéramos almacenar o agrandar más capacidad? Se dice, si bien, que nosotros no utilizamos el 100% de nuestra mente, ¿verdad? Utilizamos un porcentaje pequeño. Hay muchas personas como Albert Einstein, por ejemplo, que llegaron a utilizar más de lo normal su memoria. Pero, pues, son personas que han desarrollado mucho más su capacidad de memoria. Pero eso no quiere decir que tengan más capacidad. Todos tenemos la misma capacidad de memoria y no podemos ampliarla. Tenemos una capacidad limitada. ¿Ok? Entonces, aunque no podemos ampliar nuestra memoria, somos capaces de almacenar más información, como recordar libros, discos. Pero no es lo mismo que ampliar nuestra memoria, ¿no? Entonces, chicos, estamos viendo estas cuatro diferencias que acabamos de ver, así como hemos visto las similitudes de lo que es los ordenadores con el cerebro humano. ¿Ya? Arianita, número uno, a ver, ¿qué hemos aprendido al día de hoy? ¿Qué diferencias tenemos con la computadora y cómo somos iguales a ellas también? Claro, ¿no? ¿Qué diferencias? No somos tan iguales, pero hay similitudes en algunas características que hemos conocido. Muy bien, Arianita. A ver, Leonardo, el número dos. ¿Cómo hemos aprendido? Viendo las similitudes y las puntas. Claro, ¿no? Habiendo conocido las similitudes y también las diferencias que se encuentran tanto en el ordenador con el cerebro humano. Muy bien, gracias, Leonardo. La pregunta número tres, Franklin. ¿Tuvimos alguna dificultad para aprender? ¿Tú sientes que tuviste alguna dificultad durante el proceso de aprendizaje? Doctor, porque entendí bien, gracias a usted, y también porque nos ha explicado algunas veces también porque aquí nos está diciendo que el cerebro es igual como la computadora. Claro, tiene similitudes, ¿no? Tiene similitudes y también tiene, obviamente, diferencias porque nosotros, los seres humanos, siempre vamos a ser superior a la tecnología, chicos. Como dijo Arianita, nosotros creamos a las computadoras. A nosotros lo hemos creado, o sea, ellos no nos pueden ganar a nosotros porque nosotros lo hemos creado. Entonces, nosotros siempre vamos a estar superiores a ellos y, pues, obviamente, vamos a mantener siempre las diferencias, pero también hay similitudes porque el cerebro, porque nosotros creamos la computadora como si fuera un cerebro, ¿verdad? Porque almacen información, porque puede registrar información, puede recuperar información. ¿Ok? Entonces, pues, de igual manera, en el proceso a veces encontramos algunas dificultades como que yo les pregunto, por ejemplo, cuando yo les dije que el cerebro también manejaba energía, ustedes dijeron, no, ¿cómo el cerebro va a tener energía? Si tiene, ¿verdad? Como les expliqué, durante el proceso del sistema nervioso hay cargas eléctricas en nuestro cuerpo, que son muy bajitas, pero también se manejan. Entonces, pues, eso es lo que hemos aprendido el día de hoy, chicos. Me pareció genial su atención. Muchas gracias a cada uno de ustedes.